de la mañana. Son las seis veintiséis minutos de la mañana, Melisa. Te vio el rato ayer, fue ayer, ¿no? Fue ayer, fue ayer, o antes de ayer, con el hijo de Gerardo Solís, en la Asamblea Nacional. Sí, lo vi, con el diputado Jonathan Vega de Chiriquí. Sí, señora. Puede que me fune, puede que me caiga. No, no. Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Lo único que yo tengo para decir con respecto al tema, es que no porque sea el hijo de Gerardo Solís, no se le debe tomar en cuenta la propuesta que está haciendo, ya sea buena o sea mala, sí, hay que, hay que fiscalizarlo, hay que hacerle todas esas preguntas, pero lo que he visto más que todo en redes es porque es el hijo de Gerardo Solís, quiere hacer algo mal o quiere robar o quiere hacer algo incorrecto. No me parece que va a ser así, él no tiene la culpa que su papá sea Gerardo Solís, al menos que yo no sé en su recorrido cuál es político y yo no me lo, me lo, me lo conozco, pero no creo que debe tener la culpa de los pecados de su padre. A ver, eso, eso es una realidad, el hijo, el hijo de un político no tiene por qué pagar los pecados a su padre, ni en política, ni en ningún sector. No se trata de eso, se trata de que el señor, bueno, quedó en evidencia, o que estaba tratando de ocultar una información, o que nos quería ver la cara de tontos a quienes todos, a todos los que estábamos viendo el canal de la asamblea, si sea por YouTube. Eso es otro tema. Bueno, pero creo que está enfocado más en que es el hijo de Gerardo Solís. Claro, es hijo de Gerardo Solís, pero el señor es diputado suplente, o sea, nada se puede hacer contra eso. Perfecto. Pero el diputado Vega, el diputado Vega, en medio de la conversación, para los oyentes que no tenían, que no entienden de lo que estamos hablando, pues, surgió una polémica, y la polémica surgió en medio de la presentación de un anteproyecto que establece la obligatoriedad en instalación de detectores de gas combustible en todos los apartamentos de Panamá. Es un anteproyecto de ley que se presentó en la asamblea. Así es. La propuesta vino del diputado suplente Gabriel Solís, hijo de Gerardo Solís. Ya sabemos quién es Gerardo Solís. Se lo voy explicando a los oyentes para que los oyentes entiendan. Pero en medio de la explicación, el diputado Jonathan Vega le pregunta al señor Solís, una pregunta muy sencilla, abro comillas, señor diputado, usted pertenece o mantiene sociedades anónimas relacionadas con empresas ligadas a instalación de sistemas de seguridad de gas? Y respondió cualquier cosa, menos lo que le preguntaron. Él dijo, no. Primero respondió algo que no tenía nada que ver. El señor Jonathan Vega le da un parado. Le dice, diputado, nuevamente le pregunto, usted pertenece o mantiene sociedades anónimas relacionadas con empresas que hagan instalación de sistemas de seguridad con gas. Y él dijo, no. Bueno, dijo, no, nunca en mi vida he instalado un detector de gas. Bueno, seguramente. A ver, yo no estoy diciendo que el señor diga mentiras de que él ha instalado o no un detector de gas. El dueño de una empresa, Melissa, no necesariamente tiene que hacer la función de instalar el equipo. Eso estamos claros, ¿no? Claro. Perfecto. Claro, sí. Perfecto. El dueño de una compañía de aviación no necesariamente tiene que ser un piloto. Y seguramente el dueño de una compañía o el CEO de una compañía de aviación jamás en su vida ha piloteado un avión. Lo cierto del caso es que Vega le dijo, no. Bueno, entonces usted cómo explica que aparece en dos sociedades anónimas y empresas que son o que están ligadas al sector de la seguridad, protección por el tema del gas. Y ahí lo dejo en frío. El problema, Melissa, no es que el señor sea hijo de Gerardo Solís. Yo entiendo que la gente está atacándolo por eso. Por esa parte, no lo que realmente es, claro. El debate para mí no es ese. Que el señor sea hijo de A, de B, de C, no. No. Sino que el señor, que el señor dijo una mentira. O trató de ocultar una información. Y el señor Vega lo puso contra la escuela. Creo que es la segunda vez que Jonathan Vega es noticia con respecto a la interpelación que le hace a un funcionario. También. No, ya ya han sido varias las veces que lo ha hecho. Aquí dice un oyente. Melisa, además, el diputado confundió el criterio operacional. Una cosa es ser security y otra cosa es seguridad estructural. Debió aceptarla y definir eso en el proyecto. ¿Qué le puedo decir? A mí, y fíjese algo, yo no estoy hablando de que el señor va a generar algún tipo de acto de corrupción ligado a eso. Que se va a beneficiar. Yo no he mencionado nada de eso. Yo lo que digo es que el señor le preguntaron algo, respondió otra cosa. Le volvieron a preguntar y él no negó en público y a los segundos le dijeron lo que usted está diciendo no es cierto. Entonces, eso es lo que genera es que nuestros diputados, como siempre, vayan perdiendo la confianza que el pueblo, la poca que tienen, la sigan perdiendo. La poca que tienen, la sigan perdiendo. Y por otro lado, Melisa, la Asamblea Nacional le subieron 10 milloncitos. Así vi. Pero no es suficiente. Ayer me dijeron, ayer me dijeron que la cosa es más, más, más. Fui al Merni, profesor, y me dijeron, no van a ceder, no, 10 millones no es suficiente, queremos más. Buenos días, profesor Cabrera. Buenos días, señor Gonzalo. Buenos días a todos nuestros amigos oyentes, así como a los amigos de Onda Chiricanas y a los que nos siguen redes y páginas web. Melisa, que es de su vida. Tranquilidad total por lo que se puede ver en sus redes. ¿Por qué tranquilidad total? En lo que le gusta. En lo que me gusta. Bueno, ayer probé finalmente la asexuada, la comida tradicional de acá. Bendito, qué platón, señor. Quedé mala. Quedé con unas ganas de dormir. No come en todo el resto. Sí. La verdad no era mi intención volver a comer, pero luego fuimos al cuarto mejor lugar de pizzas en el mundo. Era un, digo, no podíamos dejar de ir y conocer. Pizzas en el mundo. Y el cuarto. Era un lugar que no podíamos dejar de ir. No es el quinto, ni el sexto, ni el octavo. Es el cuarto. El cuarto. El cuarto. Apenas uno llega a ese lugar, se llama Brass Pizzería. Ahí sale. Somos el cuarto mejor lugar de pizzas en el mundo. Como lo saben yo. Bueno, uno de los rankings que tantos hacen, debe ser, y los califican ellos como el cuarto. El cuarto está en Brass. Lo hacen los italianos. Ah, no, chicos. Eso sí, yo no sé quién lo hace. Yo no sé quién hace esas pizzas. Pero algo que estaba viendo por acá también, hace un par de días que estaban en la avenida Paulista, que es la avenida principal acá, que los indigentes tienen sus carpas en cada esquina y su familia duerme ahí. O sea, la mamá, papá y los dos hijos. Está la familia en la carpa, en plena calle, en plena avenida. Eso sí me pareció increíble. O sea, ¿esto qué es? Eso sí yo no lo he visto en Panamá. Eso sí yo no lo he visto en Panamá. O sea, casi una carpa. Bueno, pero es que no hay término de comparación, Melisa, en la cantidad de población. De Sao Paulo. Impresionante. Ni cercana. Ni cercana, pero bueno, a mayor población, mayor incidencia de casos. Y eso es lo que usted está viendo allá. A mayor población, más de todo. Total. Oiga, entonces, ¿qué fue lo que pasó con el hijo de Solís? ¿Te vio el rifirrafe? Entre Jonathan Vega y el hijo de Solís. Bueno, es que hay gente que le gusta la mala vida. Yo estoy convencido de eso. Melisa, Melisa está defendiendo al señor. Diciendo que lo están cascando. Yo no lo he defendido. Yo no lo defendí. Lo están cascando porque el señor es hijo de Eduardo Solís. Yo creo que ese no es el debate. Yo solamente, yo solamente dije que siento que están tomando, es la noticia por donde no es, porque todos lados titulan es el hijo de Gerardo Solís. No hay que hablar en en base a eso, como tú dices, sino por lo que realmente está pasando, que mintió y todo eso, pero no porque sea el hijo de Gerardo Solís. O sea, porque es una realidad que el señor es hijo de Gerardo Solís. Sí, eso es una realidad. O sea, no puede ocultar eso, pero hay que hay que hay que recalcar es el hijo de Gerardo Solís, no porque hay que recalcar, porque hay que recalcarlo tantas veces. Porque es una realidad, Melisa. La noticia no es esa, pero la noticia no es esa. Esa no debería ser la, ser la noticia, sino el anteproyecto que presentó y los cuestionamientos que le hizo el diputado Vega. Usted vio. Usted vio. Melisa, pudiendo estar de acuerdo con usted, pudiendo. El verdadero problema ahí es la parte final que estaba diciendo Gonzalo. Y es que tú no puedes valerte de tu posición de diputado para impulsar un proyecto de ley que va a beneficiar a una o unas empresas de las cuales tú eres parte. Yo pudiera estar de acuerdo con el tema de que, hey, si es el hijo, puede ser el hijo de quien sea. Ese no es, para mí el punto no es ese. Obviamente, y lo dijo Gonzalo también, el que está en la vida pública sabe que lo que haga bien o lo que haga mal de alguna u otra manera le va a salpicar a su familia. En este caso a los hijos. Pero aquí para mí la parte escandalosa es, repito, valerse del cargo para impulsar un proyecto de ley que de una manera u otra, más directa que indirectamente va a beneficiar una o unas empresas en las que el diputado, sea él o sea cualquier otro, está involucrado o es parte de. Ese es el punto grave. Porque además, yo decía en estos días, en 5 a las 5, me imagino que los abogados, sobre todo los que tramitan en los tribunales, están acostumbrados a que cuando el abogado le pregunta a quien están requiriendo respuesta, usted está involucrado o es parte de tal cosa. El abogado que hace la pregunta sabe cuál es la respuesta, porque lo ha investigado. Para mí era más que obvio cuando yo vi el video, que cuando el diputado Vega le pregunta, ¿usted es parte de alguna empresa? Obviamente el diputado sabía que sí lo era. Claro. Y lo dejó con la expresión que no le gusta a Melisa. Lo dejó tal cual, le dicen panameño, con el culo al aire. Porque dijo que no y el señor le dijo, pero yo tengo aquí que usted es apoderado legal de esta y de esta empresa. ¿Ah? En ese momento había que sonar los grillos. Pero lo dejó ponchado, ¿no? Pero horrible. Ponchado. Porque si él hubiera dicho sí, yo soy parte de estas dos empresas, el debate no continuaba, porque entonces hubiera dejado al diputado desarmado. Sí, claro. Y él hubiera podido argumentar tal vez precisamente porque conozco del tema y por lo que yo creo que hay que legislar sobre la materia. Bueno, ahí salvaba un poquito de cara. Se hubiera llevado a otros. O sea, el punto es la mentira a la luz pública de lo que se preguntó. Y además, y además, tener el caradurismo de decir es que yo en mi vida he instalado un sistema de protección de gas. Eso no tiene nada que ver. Se puede ser socio de una compañía que se dedique a construir casas y usted deja más amartillado un clavo. Entonces, el problema es, profesor, que nos ven la cara de tontos. Y yo hay que reconocerlo, hay que reconocerlo, yo no conozco al diputado Vega. Más allá de unas palabras que hemos cruzado aquí en el estudio, que ya son varias veces. Las oportunidades que ha tenido el diputado Vega para dejar en frío a funcionarios públicos en la Asamblea Nacional. En este caso, para mi gusto, hay otro caso que para mi gusto lo ha manejado no mal, sino mostrando un desconocimiento terrible de cómo funciona el Estado, de cómo funcionan algunos elementos. Creo que él fue el del seguro privado a los empleados del canal. Eso demostró que él no entiende cómo funciona lo del canal. Y todavía cuestionándole, ¿y usted que es administrador también tiene ese seguro? Yo sí también soy empleado del canal, ¿y por qué no va al seguro social? Ahí el diputado Vega para mí quedó demasiado mal, o sea, desconoce terriblemente. Pero eso ya pasó. En este caso, la manejó muy bien, hizo la tarea, investigó y dijo, usted tiene un conflicto terrible de interés. Usted me va a decir que usted no es miembro de una empresa y sí lo es, y son empresas que tienen que ver con este tema. Para mí ese es el punto. Obviamente, ante la opinión pública, Melissa, y ahí está el punto suyo, ante la opinión pública de determinados medios, el tema es que es el hijo del contralor. Bueno, pero es que el señor, ¿qué le parece el tipo del diputado suplente? Y tiene todo el derecho a proponer una ley. Lo que él tiene que saber es que los otros diputados también tienen derecho a investigar. Entonces, quedó muy mal. Muy mal. Pero yo le contaba a los oyentes de 5 a la 5, usted sabe de dónde salió el mote de tanque de gas, porque José Luis Fábrega era diputado, o legislador, se llamaba en aquel momento, y en Panamá habían tres marcas de tanquecito de gas, tres marcas de gas, Panagás, Tropigás y Chelane. Y en el caso del tanquecito, que es el que usa la base popular, si tú eras de Panagás, el día que tú querías cambiarte a Tropigás o a Chelane no podías, porque las válvulas no eran las mismas. Si tú eras de Panagás, no te podías cambiar a Tropigás y a Chelane. Si eras de Chelane no te podías a Tropigás. O sea, no podía, porque cada una de las tres marcas tenía una válvula diferente. Entonces, tú estabas amarrado a ellos. Claro. Entonces, hubo varios intentos de hacer una ley, desde que Mario Roñani era legislador, trató de impulsar una ley de unificar la válvula de gas. Y nada, pero José Luis Fábrega, que como legislador en algunos temas fue tenaz, entonces se llevó un día un tanque de gas al pleno de la asamblea y lo puse ahí en su culo para hacer la explicación. Ahí, a raíz de ahí, salió el tanque de gas. Y la ley al final pasó. Y tuvieron que unificar las válvulas. Después Chelane desapareció y creo que han quedado nada más... Tropigás y Panagás. Pero entiendo que es una sola válvula. Pero José Luis Fábrega, hasta donde yo sé, no era parte de ninguna de las tres empresas. Hasta donde yo puedo saber. Si hubiese sido, también hubiera sido discutible. Por supuesto. Pero cuidado, que aquí, fíjense cómo se daña una idea. ¿Por qué? Yo porque necesito que el Estado tenga una ley para que yo ponga un detector de gas y a lo mejor si yo sé que yo... No es mi caso, porque en mi casa no hay gas. Si yo uso gas en mi casa y yo sé que hay un detector de gas, yo voy, lo compro y lo pongo. Yo no necesito que el Estado a través de una ley me diga, usted está obligado a ponerlo. Claro, porque cuando me obliga hay un negocio. Por supuesto. Aparecen los interesados, ¿no? De rigor, hay un negocio. Pero, y entonces, bueno, para acabar de fastidiar al señor, le dicen, usted parte de la empresa tal y tal. Y lleva el apellido Solís, ¿no? Entonces, obviamente, obviamente es una raya más para el tigre. Obviamente. Obvio, porque, claro, no es el caso nuestro aquí, que somos críticos de la gestión de Solís, pero no tenemos campaña contra Solís. No, son dos cosas diferentes. Y hay otros medios, incluso medios digitales, porque sí, porque les gusta ese estilo de periodismo. Lo respeto, pero ese asunto de ellos, cada uno tiene su propio estilo. Oiga, le voy a decir algo. Cada gas tiene una pálvula, como usted estaba comentando. No, yo no creo que sea así. Eso fue toda una discusión. Pero no me meto, no profundizo, porque como somos, yo no soy usuario de gas, por lo menos aquí en Panamá, no tengo la más levedad, pero hasta donde yo recuerdo, eso supuestamente se había unificado. Yo solo le voy a decir algo, profesor. Yo solo le voy a decir algo. Deje de decir que la gente vaya al Omple y los políticos. Cada vez que llego hay un político nuevo. Ayer pasó otra vez. Y uno tratando de escuchar música. ¿Usted cree que se van a quedar tranquilos en la Asamblea con los 98 millones de dólares? Yo no. No. Por supuesto que no. Ayer me recalcaron lo que me había dicho una fuente el día anterior. No, pero, a ver, no se van a quedar tranquilos, porque ellos lo que necesitan, la mayoría, sobre todo el Eje del Mar, necesita robar con los contratos, porque eso es lo que pasa. Ellos ahí roban con los contratos de personal. Y ese es el modus operandi y el modus vivendi de varios de estos diputados. Mi pregunta, o la pregunta que yo me hago, no es la que usted me hace a mí, la pregunta que yo me hago es, ¿y el presidente Mulino y el ministro Chapman se van a quedar con esa tusa? Esa es la pregunta que yo le haría a Mulino hoy si estuviese... Ah, hoy es jueves. Hoy es jueves. Hoy es jueves. ¿Usted le preguntaría? ¿Qué le preguntaría? ¿Cómo se diría la pregunta? Presidente... A ver si procede la pregunta. A ver, a ver. Melissa, gracias por sacarme el pase a presidencia. Otra vez me quedo por fuera de la rueda de prensa. O sea, ya no quiere que usted... Acuérdame. Yo tendría dos preguntas. Yo tendría dos preguntas. Pero la primera es, ¿qué va a hacer usted, señor presidente, si la Asamblea Nacional le rechaza el presupuesto? Y en parte, el rechazo viene porque no están satisfechos con los 98 millones de dólares asignados para el año que viene. ¿Y quieren más? ¿Usted se hería o no se hería? Si yo soy Mulino le digo que si la Asamblea lo rechaza, esa es su potestad. Perfecto. Pero no... ¿Y qué pasa? ¿Usted y los 98 millones, usted se hería a otorgarle más plata? Y yo le diría a usted, a mí la Asamblea no me ha pedido más plata. ¿Y si la Asamblea se la pide? La Asamblea no se la va a pedir en público. Le falta malicia, señor Gonzalo, para hacer esa pregunta, para lograr que el presidente responda. Porque él le puede responder institucionalmente. Sí, por supuesto. Le puede responder políticamente. O sea, ahí la pregunta tiene que ser mucho más directa. Porque es potestad de la Asamblea aprobar o rechazar el presupuesto. Y el Ejecutivo no se puede meter en eso. El Ejecutivo se puede parar de cabeza si le da la gana. Pero si la Asamblea decide rechazarlo, lo rechaza y anda a ver qué haces. ¿Y cómo sería la pregunta? Y revuélcate con eso. La pregunta tiene que ser dubitativa. Hay versiones, presidente, de que la Asamblea no le va a dar trámite al presupuesto porque no es tan satisfecho con lo que se le está asignando. ¿Va a ceder ante las presiones? A ver, puede responder hábilmente, a mí nadie me está presionando. Él puede responder, ese es el presupuesto asignado y es el que se mantiene. Y viene el choque de trenes. Yo solo lo que le puedo decir al presidente, antes de que responda eso, es que ya son dos fuentes cercanas al tema que dicen, no van a ceder y quieren 130 millones. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta. No, bueno, pero si el presidente me otorga ahí unos minuticos más. Ok. Es, tema de la inseguridad, sobre todo con lo que él dijo con respecto a la llegada del tren de Aragua a Panamá, en algunas células, es si él ha pensado ejecutar un estado de excepción en algunas zonas del país. Muy del estilo Bukele, ¿no? No estoy diciendo que el señor sea bukelista ni nada, pero ha pensado... Estado de excepción. Sí, señor. Estado de excepción. Más allá de un toque de queda. Yo creo que el estado de excepción... ¿Está contemplado en la constitución? Haciendo uso de mi mala memoria, así es. Está contemplado en la constitución y tiene un mecanismo. Lo que el Ejecutivo sí puede hacer, por su cuenta, es los toques de queda de estos. Claro, pero son dos cosas diferentes. Sí, claro. Muy distintas. Es que un estado de excepción tiene sus bemoles. Por supuesto. Eso no es a la bulla de los cocos. Por eso. Eso no es a la bulla de los cocos. Por eso. Serían mis dos preguntas y la primera con ayuda suya, ¿no? ¿Va a ceder? ¿Sí o no, presidente? Presidente, repóndame si o no. ¿Usted va a hacer a las presiones de la Asamblea porque quieren más plata? Al estilo Panamá en directo. ¿Sí o no? Y ahí me sacan el tracinto. ¿Qué van a mandar? No, ahí me sacan. Ahí no prohibido su entrada. Ya me merece, pedí saqueme a este tipo de aquí. Pero la verdad sea dicha. Fíjese que esta madrugada tengo que reformatearme porque por ponerme a leer redes en la madrugada, entonces me atraso en llegar acá. Esta madrugada veía que hay un par de diputados que están reclamando en el Pleno de la Asamblea que la Comisión de Credenciales no se está reuniendo, no está siendo convocada para conocer o iniciar el debate sobre la ratificación o no, en este caso es recomendación al Pleno o no, de los dos procuradores. Hoy es 17 de octubre. Ah, mire, hoy es 17 de octubre. En el buen estilo de Melisa. Hoy es la marcha. No, que marcha, que carajo. ¿Qué es eso? Vale. Usted es vocera de los gremios. Usted dice que soy vocera de los alemán, usted es vocera de los gremios. No, fuera de aquí. Hoy, en el buen estilo es suyo, entonces yo debo decir, hoy es un día muy especial para mí. Hoy es 17 de octubre. ¿Por qué? Porque en el estilo suyo, que anda mandando felicitaciones de cumpleaños, hoy cumpleaños la mejor hermana del mundo, es la que yo tengo. Ah, mire. Entonces, cuando está de cumpleaños, pues para un día muy especial para mí. Así es como es, así es como la cursilería que usted dice, ¿no? No, pues está bien. Felicidades a la hermana del mejor jefe del mundo. Felicidades. Hoy es 17 de octubre, señor Gonzalo. La asamblea sesiona de lunes a jueves. Sí, señor. Así que si usted busca ahí el calendario, usted ya puede saber cuántas sesiones le quedan a la asamblea de aquí al 31 de octubre. Le quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sesiones? Sí, señor. ¿De lunes a jueves? De lunes a jueves. Ok. La junta directiva podría habilitar los viernes y obviamente también podría habilitar los fines de semana. Fíjese lo que le acabo de decir. Podría. Si fuese así, estaríamos hablando de 10... 14, ¿no? Sí, 14 días. 14 días. Se habilitan los viernes y se habilitan los fines de semana. Pero entonces no entran al debate de la ratificación de los procuradores. No entran al debate de... Bueno, el presupuesto fue presentado antes de ayer, ¿no? Sí. Y ese es el tema. Empiezan ahora a bajarle la velocidad a la discusión y el ejecutivo diciendo, hey, necesito, hey. Bueno, es que también el ministro Chapman presentó la ley de responsabilidad fiscal, ¿no? También. Que necesitan que sea aprobada primero. Ese es el modelo de chantaje de la asamblea hacia el ejecutivo. Le frena las leyes. Pero es que necesito las leyes porque, hey, me están esperando. Siéntate ahí para que veas al nene. Oscar de León, no voy a volver a equivocarme. Oscar de León, siéntate ahí para que veas al nene. No, pero es que con 88 millones nosotros no funcionamos. Eso no puede ser. No, 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 ministro. Tienes que entender, no, presidente, porque si tú quieras tus procuradores, quieres tu ley de responsabilidad y quieres tu presupuesto, pues con 88 millones... Por eso que si usted fuera hoy, si Melisa le hubiera acreditado, la pregunta del presidente, presidente, el ejecutivo se va a someter. Se va a someter al chantaje de la asamblea. Uy, pero ahí le están metiendo candela a la pregunta, ¿no? Porque es que eso es lo que es. Pero lo que sí le puedo decir es que el tono en el que usted está planteando la conversación entre las partes no es el tono en el que se está hablando, ¿no? ¿Cómo así? El tono de Ana Castañeda y la respuesta del ministro Chapman a lo interno no es precisamente cordial, ¿no? No es que, oiga, usted va a ceder y yo... No, no, la cosa está brava. Las discusiones son álgidas. Yo no creo que las discusiones sean álgidas. Yo no lo creo. Es lo que me... No, no, es un tema de perros y gatos. No, no, yo creo que esa guapería es entre ellos. Sí, sí, entre ellos. Eso es entre ellos, esa guapería. Vamos a ponerle duro. Vamos a ver cómo se le enfrentan al ejecutivo. Y vamos a ver si el ejecutivo cede a ese chantaje. Porque yo creo que la población sí quiere el recorte. Sí. Yo, y esto lo digo con mucho respeto, veo a muchos periodistas de muchos medios, oh, que se gastan comprándole bolsas a los empleados, no, que los viáticos y esto que quiere el diputado Zúñiga, que evidentemente tampoco conoce muy bien del asunto, no, hey, como decía una propaganda de los Estados Unidos, where is the beef? ¿Dónde está la carne? No, que la carne está en el presupuesto de la Asamblea. Que no hay forma de sustentar que tenga 200 millones ni 180 millones. Y que con 88 millones sigue siendo exagerado. Ahí está la carne. No en los viáticos, ni en la bolsa de comida para los empleados, ni en el alquiler del carro. No, ahí no está la carne. Esas son bruscas. Esas son sencillos. Cuando tú le bajas a la Asamblea, supongamos, de 188 millones de dólares a 88 millones de dólares de presupuesto, tú estás recortando 100 millones de dólares. Se dice rápido, por cierto. Sí. Se dice rápido. Pero lo que sí es que me llama la atención por qué el ministro Chapman y el Ejecutivo le subieron 10 millones al presupuesto. Bueno, parece que empezaron a ceder. Por eso que la pregunta hoy jueves sería esa. ¿Va a ceder al chantaje a sí mismo? ¿Con ese tono? Porque eso es lo que es. La Asamblea, se lo dice a alguien que he trabajado hoy cinco años y me dediqué a entenderla y a estudiarla. No necesita 90 millones de dólares para funcionar. Con menos de eso funciona. Ojo, y cuando le digo con menos de eso funciona es aplicando lo que a la gente no le gusta, pero en lo que yo sí creo. El derecho que tiene el diputado, cada uno de los 71 diputados, a tener partidas para contratar asesores para temas especializados. A la gente no le gusta eso, pero como acabo de decir, yo me dediqué en esos cinco años a entender y a estudiar cómo funciona la Asamblea. Sí creo que por la diversidad de temas que se debaten allí, los diputados, que no pueden saberlo todo, deben tener la flexibilidad, ojo, de contratar, no de robarse la plata, de contratar a destajo. Es decir, ahora vamos a discutir, ahora vamos a discutir el presupuesto. Ven acá, fulano, tú que eres economista, tú que eres financiero, te voy a contratar para que me asesores para entender el presupuesto. Tú que eres administrador público para que me asesores y te pago mil, dos mil, tres mil, cinco mil, lo que valga para que me ayudes a entender. ¿Listo? Bueno, para que te la robes pagándole a la empleada de la casa y que la empleada de la casa te dé 75% del cheque. Que eso es lo que pasa. Por eso no se le puede dar más plata. Porque, ojo, le apuesto a lo que usted quiere y pregúntele a sus fuentes en su Merni que no están pidiendo más plata para inversión. No. Están pidiendo más plata para las tres partidas de contrato. Sí, voy a averiguar, pero estoy de acuerdo con usted. Ahora bien, yo quiero pensar, yo quiero pensar, quiero tener un momento de candidez, quiero pensar que el Ejecutivo no va a ceder. Por cómo se ha comportado Felipe Chapman y por cómo se ha comportado el presidente Molino. quiero pensar que no van a ceder. Y la pregunta es, profesor, ¿el presidente prefiere perder el poder en la Asamblea y ganar el poder en la ciudadanía? ¿Perder el poder en la Asamblea qué poder tiene? A ver. Si no tiene mayoría. Bueno, pero un momento, un momento. Perder poder, o mejor dicho, perder terreno más que poder. ¿El presidente prefiere perder terreno en la Asamblea y ganar terreno en la ciudadanía? ¿Estará dispuesto a eso? Yo prefiero ganar en la ciudadanía. Yo prefiero ganar en la ciudadanía. ¿Y si después le hacen la vida imposible? ¿Con los temas como el Seguro Social? Bueno, pero es que tú no puedes comparar la personalidad de Varela con la de la Política. Yo no estoy diciendo eso. Varela negoció y le entregó el poder en los dos primeros años al PRD. El PRD cogobernaba con Varela en la Asamblea. Y cuando vino la segunda mitad le sacaron la lengua después que se habían rellenado porque se rellenaron dijeron no. Ya viene la segunda mitad, ya viene el periodo electoral, no mandes magistrados, no mandes vainas del canal porque aquí todos te lo vamos a rechazar porque ya vienen las definiciones políticas, viene el periodo electoral, y hay que definir que somos oposición. Pero la primera mitad tenían la boca llena. Pero esa era Varela que prefirió negociar con el PRD de la forma que negoció. Mulino tendrá esa personalidad. Bueno, Mulino lo tiene que demostrar. Yo creo que la personalidad de Mulino no es ni aproximadamente parecida a la de Varela. Eso quiere decir entonces que el señor prefiere ser terreno en la Asamblea y ganar terreno en la ciudadanía. Sería lo más inteligente, ¿no? de la mañana, señores. Eso es lo inteligente. Es lo inteligente. Es lo inteligente. Siete minutos, vamos. Al minuto informativo que ya está nuestro primer invitado conectado. La información al instante en Panamá en directo Minuto informativo Son las siete de un minuto de la mañana en todo Panamá. El Ministerio de Seguridad Pública emitió un nuevo decreto ejecutivo que busca actualizar los requisitos para obtener la residencia permanente en calidad de inversionista calificado y adecuarlos a las necesidades actuales del país. El decreto mantiene las inversiones mínimas de 300 mil dólares para la adquisición de bienes inmuebles permitiendo que estos se financien parcialmente con préstamos hipotecarios que el valor superará esa cifra. También se aceptan inversiones a través de contratos de promesa de compra-venta bajo ciertos requisitos y garantías bancarias. Clima. Buenos días. Con 20% de convertirse en un ciclón tropical en los próximos siete días una baja presión estaría generando lluvias y tormentas eléctricas frente a Nicaragua. También hay una segunda perturbación al este de las Islas Mayores con posibilidad de desarrollo. Volvemos a Panamá donde después de una madrugada y noche de lluvias dispersas e inundaciones y desbordamientos de río en la tarde de ayer siguen las lluvias aportando a ríos caudalosos que estarán desbordándose e inundando poblados y carreteras. Atención Panamá a este metro y oeste Colón, Cocle, Comarca, Novebugle, Azuero, Veraguas donde iniciarán las lluvias más temprano. Antes de llegada la noche, Azuero, Veraguas, Cordillera, Comarca, Novebugle, Chiriquí y Bocas del Toro tendrán jornadas de lluvias con tormentas de moderadas a fuertes en áreas de riesgo a inundaciones y deslizamientos de tierra por la salida de la onda tropical, la zona de convergencia y el sistema de baja presión. Soy Annette Queen en el tiempo. Internacionales. Hablemos de notas internacionales. Miles de estudiantes se manifestaron en distintos puntos de Argentina en reclamo de mayor presupuesto para las universidades públicas tras el reciente veto del presidente Milley a una norma que había sido aprobada con esa finalidad. Una de las principales movilizaciones tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires donde cientos de personas marcharon hacia la Secretaría de Educación. Minuto informativo en Panamá en directo. Siete y cuatro minutos de la mañana, profesor. Bueno, entonces... ¿Qué dice, Melisa? Tenemos Merni el día de hoy. Hay Merni hoy, ¿a qué usted no me dice? Yo no sé si hay Merni o no. Bendito. Todos los días hay Merni, señor. ¿Y qué dice? El primer tema que tenemos en el Merni en Bajada de Panamá en Chile bajo lupa destapando la olla diplomática. Entonces, el primer tema que tenemos en el Merni también tenemos por las buenas o por decreto ocupación express para la línea 3 del metro. Otro tema que hay en el Merni la vida después del poder placas, calor y mucha paciencia. Aparte, tenemos abrir para cerrar el dilema de la economía panameña entre números rojos y esperanzas verdes. Y por último tenemos Beneplácito sí, decreto de nombramiento aún no, el limbo diplomático de Abraham Martínez. Ese sí es un rifirrafe. Sí, ¿no? Sí, rifirrafe. Ese sí es un rifirrafe entre Abraham Martínez que ya recibió el Beneplácito del gobierno de México y la fuente del Merni. Porque la fuente del Merni no hay nombramiento. Insiste, ¿no? Yo hablé con Abraham Martínez ayer. ¿Y qué le dijo? Me mandó que está publicado en Arcamedia la nota donde el gobierno de México le da el Beneplácito para ser representante de Panamá ante su gobierno. Pero la fuente del Merni o de quien escribe el Merni dice el nombramiento de Panamá. Ahí tiene un rifirrafe entre el Merni y el señor Abraham Martínez. Yo cumplí con decir aquí está el Beneplácito y etc. Vamos a ver. Usted vaya al Merni y léalo. Si usted quiere recibir el Merni ¿cómo es el número, Merisa? 6-5-8-5-7-1-0. 1-22 y se los estaré pasando todos los días por allá. Antes de irnos con el invitado Melisa aquí le mandan una pregunta. Usted profesor me lo escribe un oyente dile al profesor que él se queja de los viáticos pero él quiere un momento un momento le traslado lo que dice la pregunta dile al profesor que él se queja de los viáticos él quiere con ese presupuesto que menciona de 50 millones que todos los diputados vayan en caballo contraten a una persona y no más es lo que me manda el oyente. ¿En caballo a dónde? O sea, me imagino que nos habla de las de las camionetas de todo el tema la crítica como no les ponen carro entonces lo que hace el Estado es que les da una exoneración o dos exoneraciones en cinco años porque el Estado no le da carro a los diputados habría que comprar 71 carros y eso es un absurdo entonces lo que se dijo es que como yo no le voy a dar carro a usted porque el diputado tiene las mismas prerrogativas que el ministro de Estado a quien sí se le da carro entonces usted lo que va a tener es dos exoneraciones durante los cinco años eso es todo a la gente tampoco le gusta que los diputados tengan carro exonerado y a mí no es que me guste pero yo entiendo la razón de ser entiendo la razón de ser de la exoneración ¿qué es lo que pasa? la corrupción agarraban y se iban y compraban el Mercedes Benz el BMW y los revendían el Audi más caro y los revendían porque siempre está el germen de la corrupción que juega vivo que era lo que yo le decía al amigo ¿se acuerdan? al amigo Nesta Lee sí ay cómprese su Hyundai y su Kia su carrito normalito y no pasa nada no es que yo no voy a usar la exoneración ese es tu derecho te ganaste ese derecho por haber ganado las elecciones ¿a que una figura que es repudiada? bueno eso es otra discusión pero es un derecho adquirido pero el Estado no le da carro a los diputados por amor a Dios o sea con 50 millones funciona perfecto yo exagero con lo de los 50 millones pero con los 88 que les asignaron van a caballo lo que pasa que lo que el oyente que le manda eso creo que lo que realmente quiere decir es sobre los viajes de los diputados y yo sostengo la viajadera de los diputados en la asamblea no resiste un análisis serio no resiste van eso si son huevadas son huevadas esos viajes reunión de los parlamentarios de no sé qué cosa vaya para allá ¿y a dónde es? en Sudáfrica y métele la asamblea